Hola. Hola. No quería más que saludarte. ¿Te molesta? No, querida. Tú nunca molestas. Tienes la cena preparada. Yo me voy a acostar. Estoy un poco cansada. Eres muy gentil. Yo tampoco tengo ganas de cenar. Acuéstate tranquila. ¿Es necesario utilizar ese tono? ¿Es que tengo que pedirte algún nuevo perdón? No, querida. Tú nunca tienes que pedir perdón por nada. Eres un ser perfecto. La cuestión está ahora, por lo visto, en guardar las formas. No sería poco. No te preocupes. Y perdona. Te hablaré en el tono más floral. A ver si aprendo. En cursi. ¿Qué es lo que a ti te gusta? Ahora es cuestión de tono. Dentro de poco ya ni siquiera será el tono. No habrá nada que decir. Y no valdrá la pena ni fastidiarse. Tendré que limitarme a bostezar. ¿Ya ves? Yo mismo estoy sorprendido. Ni me enfado. Comienzo a acostumbrarme. Ya está bien, hombre. Y no te preocupes. Que pronto no vas a tener que oírme. Ni en un tono ni en otro. Definitivamente. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Y no hay que ir a jugar con los demás? ¿Vale? ¿Vale a jugar hasta las 20.30? Después de eso tienes tus lecciones que aprender. Yo ya sé. No, no, no.